Bien, tenemos invitado hoy, muy colombiano, que está por estos días aquí en la ciudad de Miami. Es un gran actor, es un director, es un talento colombiano que por estos días nos está haciendo reír mucho con una obra que se está presentando. Correcto. En el Teatro Trail, en una sala muy hermosa, y aquí está con nosotros, Jonathan Cabrera. Gracias, gracias, qué rico estar aquí. Gracias, gracias, el placer es mío. Así te vemos aquí entendiando, Jonathan. Oye, espere, yo me encontré con Cata y está más hermosa que hacer. Es la buena mano del compañero. Eso sí. También, también, eso tiene que ver. Los dos están muy bien. Tú estás regio también. Nos alegra mucho tenerte aquí en el programa. Qué emoción vernos aquí en Colombia en Miami, qué rico. Muy bien, Jonathan, tú sabes que lleva ya algunos añitos en el trasegar del mundo del entretenimiento como actor, como director. Llegaste aquí y puntualmente háblanos del proyecto que estás haciendo aquí en la ciudad de Miami, Jonathan. Hernán, pues vi mucho teatro y llegar aquí a Miami, que hay una cantidad de cosas culturales. Entonces, era como ver las cosas de los cubanos que hacen tan interesantes de los venezolanos. Y dije como, bueno, qué tal si le metemos una espinita a esto de las mujeres, porque las mujeres se dan durísimo, durísimo. Entonces, qué rico mostrarles a las mujeres en el mundo entero que ellas, entre ellas, se dan muy, muy duro. Sí. Entonces, metamos una cosa como una comedia chévere, que las haga reír mucho, pero que también las cuestionen en la ciudad de Miami. Vamos a ver qué pasa. Y esto fue un volador y esto explotó de una. Entonces, soldados, la primera, la segunda, la tercera. Entonces, esto ha sido pues como una maravilla. La gente se divierte muchísimo. Y nuestra obra, pues el primer día llego yo y llegaron aproximadamente 18 señoras de 75 años cubanas. Ay, Dios mío. Y yo dije, Dios mío, el reto fue como con todas, se sentábamos adelante y les faltó que subieran, les sentábamos y pusieran la ropa y participaban felices. Antes muertas, pero sencillas. Se llama la obra. Antes muertas, que sencillas. Antes sencillas. Es correcto. Bueno, háblanos un poquito también con más detalle de esta obra, porque sabemos que eso tuvo un primer lugar en Colombia, donde también fue un éxito rotundo. Tú eres el creador, digamos que desde el principio la escribiste, la produces. Cuéntame un poquito con más detalle cómo ha sido todo este proceso, no solamente aquí en Miami, sino desde el inicio de esta obra. Bueno, este proceso ha sido muy bonito porque una vez me llamó una amiga en Colombia y me dice, Jonathan, quiero hacer teatro, ¿qué hacemos? Y le dije, lo único que puedo hacer es hacer una obra, déjame que estoy desarrollando una investigación. Bueno, le digo yo, dos mujeres pelean y se odian hasta el último día de sus vidas. Nosotros los hombres peleamos y a los 15 días podemos estar tomando cerveza, tranquilos, somos amigos y todo el cuento. Hacemos esta obra, la lanzamos en Casade con Arlejita Borrero, en una sala de 50 y en mes y medio estamos en la sala de 500. Esto fue una locura, una locura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría después de que tres amigas del colegio se encuentran 15 años después? ¡Opa! Y son las mejores amigas y nunca saben nada. Y las tres son millonarias, hermosas, están casadas. Pero por alguna cosa del momento y del destino que todo a uno se le devuelve, nos damos cuenta que ni son tan ricas, ni son tan millonarias, ni son tan felices, ni la ropa que tienen es tan original, ni esas cosas de detalle. Entonces, como la una a la otra se dicen tantas cosas, entonces son felices, entonces la una le dice que es esposa de un magnate, la otra es que es feliz. Y en la mitad pasa algo inesperado que... Que lo cambia todo. Las verdades salen a la flota. El elenco es un elenco muy especial y sobre todo que lograste encontrar o reunir aquí en el sur de la Florida a tres colombianas, ¿no? Que entre otras, pues son reconocidas en el ámbito de la televisión y el cine. ¿Quiénes son ellas? Bueno, tenemos a Vanessa Blandón, que pues todos la conocemos, empezó desde los cuatro años en una serie, dejámonos de vainas en Colombia. Imagínate tú. Imagínate, divina. Bueno, Lina Bayona, una gran actriz de teatro y de tele de Colombia, pues que es una brutalidad y actriz productora también. Y Andrea Morey, que es la más ganadora de una cantidad de premios internacionales de cine como actriz y como directora. Y bueno, convoco a estas tres mujeres y empezamos a caminar durísimo. Y bueno, aquí estamos también. La función se está celebrando los fines de semana en el Teatro Trail. Sábados, ocho de la noche. Bueno, le digo a la gente, sábados, ocho de la noche. Tenemos la última función este sábado. Porque eran dos, después pusimos tres. Y esta es la última función, sábado, ocho de la noche. O sea, compren sus boletas ya para que se diviertan, se mueran de la risa. Oiga, usted no sabe, lo más interesante es que allá van a ver el arte de aparentar. Y no hay nada más rico que ver y uno burlarse de otro. Así uno se identifique, pero burlarse de otro. Los hombres también, digamos, tenemos capacidad de ir a verlo. Porque creo que son mucho las mujeres, pero nosotros también. No, pero mire, las mujeres se van a cuestionar y los hombres vamos a salir felices. Porque es que las mujeres no se entienden ni ellas mismas. Y aquí los vamos a comprobar. Entonces los hombres salen así. ¿Por qué? Sí, 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 creo que es un buen punto el de cuestionarnos las mujeres, algunos de nuestros comportamientos entre nosotras. Y también reírnos un poquito con humor del tema y reflexionar. Indudablemente. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, si tú, perdón, si tú, por ejemplo, dices, te encuentras con una amiga y le quieres chicanear y te pregunta, oye, ¿tú dónde vives? Y tú dices, no, en Coral Gables, en frente de Walmart. Y ella te contesta, pero allá no hay Walmart. No, pero es que a veces suele pasar, por eso hay que ser... Hay que ir siempre ahí con la verdad, derechitos, amigos, de verdad. Reiteramos, es en el Teatro Trailer, en la Sala Catarsis, que es una sala muy poquita, como digo yo, muy chapineruramente, porque es recogida, pero tiene una gran capacidad para ir, sentarse, disfrutar, tener de cerca a los actores y a las actrices, que es fundamental. Antes muertas que sencillas, ya saben ustedes, sábado, ¿no? Sábado, ocho de la noche. Ocho de la noche. ¿Las boletas ahí mismo en el teatro? En el teatro, en los links del teatro también, en Instagram, y todas las cosas, sí que comprenlas ya, porque se queda sin boletas. Sin boletas, no. Ya está la mitad de la sala llena. Muy bien. Y estamos a miércoles. Les propongo lo siguiente, ¿qué tal si nos vamos con un fragmento de la obra? Me parece perfecto. Para que la gente coja un poquito de apetito. Yona también dijo, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, verde, en todas partes del mundo es un placer, y acá está. Tus redes sociales para seguirte ahí, cada uno de tus pizarras. A ver, arroba Cabrera Jona en Instagram, Jona Cabrera en Facebook, y bueno, ahí estamos conectados. Y no se diga más, ya saben, ustedes los dejamos con este fragmento de la obra, y mañana, una vez más, estaremos aquí con nuestra tele internacional diciendo, esto es... ¡Trendeando! Chao, nos vemos.